¿Ocho clara? Bueno, sí. Parece divertido. Sí, sí. Para los que quieren hacer un poco de deporte, lo tenemos a Federico Levy. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenos días para todos, pero lamentablemente... No vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque llovió tanto que, por supuesto, las canchas de polvo es muy difícil que se jueguen los partidos. Y tiene una nueva fecha, que ahora se lo vamos a contar, pero si les parece tenemos la presentación de la gente de Jim, que como siempre nos acompaña aquí con el polvo. Bueno, el partido más importante del mundo, en realidad, la final entre el conjunto de la Adolfina Hope Fans y el conjunto de la Artina, los pierdes de un lado, Adolfo Cambiazo y su equipo del otro, que hoy era la fecha de la final del abierto más antiguo del mundo, estamos hablando del 120 Herlingham Open HSBC. Este torneo que realmente tuvo muy buenos partidos y en las semifinales la Adolfina viene como candidato, viene de ganar el abierto de Tortugas y ahora se quiere quedar con este torneo, que el año pasado también ya lo ganó, así que busca el bicampeonato, en frente del conjunto de la Artina. Pero ayer revisaron las canchas y ya decían que hoy no se podía jugar el partido. Hoy, hace instantes nada más, esta es una noticia de último momento para la gente del polvo, ¿no? Y también para todos aquellos que tenían pensado ir a esta final. No se va a estar jugando mañana, domingo tampoco, la idea era que se juegue a las 4 de la tarde. Así que ya se pasó para el próximo sábado 9 de noviembre, será la fecha justo en la semana anterior al comienzo del abierto argentino de polvo. Así que ya saben, el próximo fin de semana será la final del abierto de Herlingham. Pero si les parece, también tenemos información de rugby, señoras y señores, porque hoy comienza un torneo que es realmente muy importante para todas las provincias. Estamos hablando del campeonato argentino 2013, este torneo donde participan las federaciones, las asociaciones de cada provincia. Entonces se puede ver un partido, por ejemplo, Formosa contra Córdoba. En los últimos años, el equipo que viene ganando, tanto en el 2011 como en el 2012, es Córdoba. Así que viene realmente muy bien, pero igualmente el que más veces ganó es el seleccionado, el combinado de Buenos Aires. Así que veremos lo que pasa. Aquí en Buenos Aires se juega en la cancha del casi. Y como siempre le agradecemos a la gente de Fernet Branca que nos está acompañando. Pues es importante decir esto, ¿eh? Todas las canchas de rugby de la urba están cardioprotegidas por la gente de Branca. Entonces, en el caso de que pase algo, los jugadores siempre están allí sanos y salvos. Señoras y señores, fin de semana de deportes. No hay polo, pero sí habrá rugby. Muy bien. Muy bien, Fede. Muchas gracias, Fede. Muy amable. Como siempre un placer, chicos, ¿eh? Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable.